El nombre del futbolista. A ver, Alex, la alineación de la red, Diego, acabamos de... rematamos esto. El Álvaro de Madrid jugará con... Pues el Cholo Simeone tampoco se ha mojado, hoy en rueda de prensa, pero bueno, o Black, que está en un estado de forma espectacular, defensa de cuatro, para Juanfran, Miranda, Godín, y una de las dudas era si jugaría Siqueira, yo creo que sí, jugará Siqueira de lateral izquierdo. A ver, un momento, Dani, ayúdanos. Sí, bueno, es la duda de Siqueira o Gamed, ¿no? Lo demás parece bastante claro. Sí, buena defensa tiene el Atleti. Sí, sin duda, buenos jugadores que llevan años trabajando juntos y individualmente son muy buenos y juntos, pues más. Sí, a ver, seguimos, Alex. En el centro del campo, Thiago, acompañado de Gaby. Más escorado a la izquierda, estará Arda Turán. La derecha, Coque. Griezmann, un poquito más adelantado. Y arriba, Mario Mandzukic, que era otra de las dudas si jugaría Fernando Torres o Mandzukic. Pero ya el Croata ya está recuperado. Ya se ha entrenado estos dos días con total normalidad con el grupo, así que parece que jugará Mandzukic. Yo creo que Oblak y los madridistas seguro también no tienen un partido como el de la Ida. Porque la Ida fue el héroe del Atlético Madrid. Oblak fue el mejor del partido de la Ida. Perdón, es la posición de Adra. Yo creo que Adra se lo va a tirar a Cuantrao y le jugará Coque por la izquierda. Creo que es lo único que puede variar. O los que habitualmente juegan Adra en esa posición, ¿no? Vale. ¿Algo más? ¿Alixeru? No, nada más. Vale.